Durante la campaña, delegados del Ministerio de Trabajo concientizarán a la población y visitarán empresas para verificar el cumplimiento de la ley en la entrega del aguinaldo. De acuerdo al Código de Trabajo, este beneficio económico debe ser entregado entre el 12 y el 20 de diciembre de cada año. Nuestros equipos estarán activados, desde nuestros equipos de inspección, nuestros equipos de jefatura, nuestras delegaciones departamentales, nuestros directores, nuestra viceministra y este ministro va a estar activado a fin de no permitir ninguna vulneración y vamos a activar nuestros equipos de emergencia. Ante el no pago del aguinaldo en el tiempo establecido, la empresa podría ser sancionada con una multa de 57 dólares con 14 centavos por cada trabajador afectado. El ministro Rolando Castro instó a las empresas a cumplir la ley. Tenemos denuncias que de repente un trabajador o trabajadora va a pasar consulta al Seguro Social, que es un permiso totalmente legal, están justificando que ha acumulado ciertos permisos al año y por eso quieren quitarle proporcionalmente su aguinaldo. Dos, en el caso de las mujeres embarazadas o algo por el estilo, que también pierden uno o dos días por su control prenatal, también hay enormes violaciones a los derechos laborales. Ese tipo de cosas se terminaron. Para este año a los aguinaldos de hasta los 600 dólares no se les descontará el impuesto sobre la renta. Así lo aprobó la Asamblea Legislativa. Y es que cuando de aguinaldo se trata, la población tiene muchas dudas y es por eso que apoyan la campaña. Acá está bien, porque igual hay empresas que ya lo entregamos tarde. Está bien que estén haciendo eso, para que haya más responsabilidad de parte de las empresas. Uno trabaja, trabaja diariamente y tiene derecho a exigir su aguinaldo. Como humanos que son, tenemos derecho para ayudar a los hijos en nuestro hogar, todo eso. Cumplan así como tiene que ser, bien la propia fecha o como ellos lo crean, propiable. Para cualquier denuncia, la población puede llamar al número telefónico 130 del call center del Ministerio de Trabajo o también lo puede hacer a través de la página web de esta institución. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.